Buenos días amigos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño trail, estamos organizando aquí el carro, estaba colocando este protector, ahí no sé si se alcanza a ver un poco, para que Jess pueda entrar, no, no Jess, para que Cody pueda entrar aquí atrás, en la parte de atrás del carro, y nada, vamos con unos amigos, entonces nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos llegando al sitio del trail, Cody está, no sé si es incómodo, emocionado, vamos a probar si lo bajo un momentico, solo para evitar cualquier incidente, pero antes, hay que hacer para técnica, aquí en Team Hortens, ese que está por allá, pero la fila está un poco larga, entonces voy a ver si me bajo a comprarlo más bien allá, directamente en el, dentro del restaurante, se me entiende, entonces sí, tengo muchísimos sueños, anoche trabajé, trabajé hasta las dos y piquito de la mañana, entonces me dormí como a las cuatro, y nos levantamos como a las diez, nueve y media, entonces no he dormido mucho, pero vamos a pasarla súper. Ya llegamos al trail, estamos aquí con Cody. El primero que íbamos a ir está cerrado, imagínense que había que hacer reservación, aquí son súper organizados para toda esa cuestión de trail y todo eso, entonces tocaba hacer reservación de antemano, ups, están aquí atrás, tocaba hacer reservación de antemano para poder entrar al trail, entonces buscamos otro que queda aquí cerquita, se llama Dundas Conservation Area, y aquí estamos, estamos aquí con los amigos, preparándonos ya para empezar el trail, así es que vamos. Vamos. Estas casas, somos dos grupos, ¿no? Nosotros y Jorge. No, ya, ya los presenté. Sí, sí, ya. Es que tú hubieras visto a Martín como volvió con esa alegría que le ibas a mostrar. No, no, no. Como dijiste Martín. Para tener un poco de calorías, trajemos unos Timbits, son la parte adentro de las donas, vamos a mostrarlas aquí adentro. ¿Y es la parte del centro de las donas? De chocolate. De chocolate. Sí. Y ahora sí, vamos a empezar. Estamos en el inicio del trail, esto es básicamente el trail center, es como, digamos, una cabaña, pero lo más chévere de todo es que la cabaña queda justo aquí al lado de unas vías del tren, entonces ahí tenemos un vagón que ahorita está sirviendo también como oficina y todo eso. Aquí están las vías del tren, ahí se pueden ver. Y es el de la cabaña. Entonces vamos a entrar. Bueno, en la toma anterior puse el look aquí, pero aquí hay un letrero bastante hecho a mano, que es lo que es este, entonces me abrieron la puerta del baño. Mientras estaba haciendo chichí, me abrieron la puerta del baño. Pero ya qué, ya qué. Vamos hacia afuera. Imagínense que me abrieron la puerta del baño. Sí, porque hay dos locks, ¿ah? Sí. Entonces puse el que no era, puse el de abajo y me abrieron la puerta ahí. Bueno, ahora sí oficialmente empezar el trail, se suponía que íbamos a empezar a las 10 y media. ¿Qué horas son? ¿Quién tiene hora? Las mediodía. 12 y 40. 12 y 40. 12 y 40. 12 y 40 a empezar el trail. Así es que vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de subir una partecita bastante empinada, entonces estamos agitados. Ahí está Carol y Carlos. Ahí está Cody. ¡Cody! Ahí está Martin, Lau y Jess. Están tratando de coger una hoja porque estamos coleccionando, están pues, coleccionando hojas de todos los colores. Pero sí, todo súper bien, no llevamos mucho todavía del trail. Pero sí, estamos con calmita, con moral, con lo que se puede, porque sí, cansa un poco y ya está haciendo calor. Al principio hacía bastante frío, entonces traemos toda esa ropa y todo eso, pero ya cuando el cuerpo se calienta ya empieza a hacer calor. Entonces, ahí vamos. Miren lo que encontramos aquí en la mitad del trail, unas ruinas, entonces vamos a ver si encontramos un poco de información y les comento de qué se trata. Miren. Miren. Te grabé, Martín. Con respecto a las ruinas, la verdad es que no hay mucha información al respecto, solo sabemos que su nombre es Hermitage Ruins. Pero bien un poco más de cerca, la verdad no se ve muy antiguo, así es que no sé qué tan ruinas sean, la verdad. Pero súper bonitas, la verdad es que sí se ven súper bonitas. Vamos a ver si nos metemos por acá por una... Ah, la entrada principal, esto parece ser una puerta. Entonces entramos por acá. Estas son las ruinas, se ven súper bonitas, pero no se ven muy antiguas, la verdad que digamos. Ah, bueno, de aquel lado ya como algunas otras construcciones, ahí se ve. Pero todo súper bonito. Ahora sí, vamos a continuar con el trail. Bueno, después de todo, sí encontramos un poquito de historia aquí. Resulta y pasa que esta casa, Hermitage Ruins, pertenecía a la familia Lid, que venía de Escocia. Simplemente les gustó ese lugar por su cercanía a la clase alta británica de la zona. También por la parte de la naturaleza, las pequeñas montañas que hemos visto también en las fotos. Entonces decidieron construir su casa. La única persona que nació aquí en Canadá, de la familia Lid, fue uno de los cinco hijos, que fue bastante devoto a la casa esta. Entonces vivió aquí en la casa hasta su incendio en 1934. Luego de eso fue reconstruida un poco por uno de los hijos, otro de los hijos, el cual vivió aquí un tiempo también. Pero ahorita, como vemos, obviamente está deshabitada y eso es lo único que queda de Hermitage Ruins. Entonces, sí, eso es un poquitico de historia. Algo que van a notar de la historia de Canadá es que hay muchísima, muchísima como background, como muchas raíces de la parte de Europa. Escocia, Italia, raíces portuguesas también. Entonces es súper interesante. Hay sobre todo la parte británica, muchísima parte británica. Por eso es que, entre otras cosas, hablamos inglés aquí en Canadá. Entonces, sí, algo que van a notar de la historia canadiense es que hay muchísima, muchísima interacción con otras culturas, sobre todo el este de Europa. Y ya, ahora sí, nuevamente vamos a continuar con el trail. Vamos a ver qué más nos encontramos. Saluden, saluden. Ese sí lo sube suavecito. ¡Suscríbete al canal! Estamos alfazando propiedad privada. Ahí dicen. Pero, bueno, un poquitico. Qué lindo. Me dejaron, me dejaron. Ey, ustedes se van y ni avisan. No, yo no me he ido. No avisan, ¿eh? Miren también esa super casa, una cabaña. Miren las tejas de esa casita. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que habrá dentro. Pero tiene electricidad, mira, tiene contador y todo. No. Miren. Miren. ¡Gracias! ¿Qué hacen? ¿Qué es eso? Un meme de un niñito que... Sí, una niñita, pero yo tengo ese el sticker. Sí. Acabamos de hacer como una sesión de fotos aquí, como de media hora, entonces... Vamos por la mitad del troll todavía, entonces... ¿Por dónde vamos? Es este sticker. Es este sticker. No sé cuál es. ¿Cómo hace? Mira, el niñito. Mira, vamos por aquí. Nos falta todo esto. Sí, así que hay que apresurarnos. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos haciendo ahora otra sesión de fotos acá dentro del... ¿Cómo sería eso? ¿Del monte? ¿Del pasto? No sé qué es eso la verdad. Pero sí, cada vez que encontramos un lugarcito hacemos sesión de fotos. Ahí están cuidando a Cody. Y ahorita les voy a también a poner un poco de los videos y las fotos que estamos tomando. Están creando, ni tiras. ¡Gracias! 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 Ya hemos finalizado el trail. Ahorita vamos a casa. Estamos como a 20 minutos de la casa. Literalmente tenemos todo este bosque, toda esta zona de reserva natural. Solamente a 20 minutos de la casa. Y así como este, hay muchísimos otros en todo Hamilton. Entonces sí, quería simplemente darles nuevamente las gracias por ver otro más de mis videos. Por pasarse por mi canal. No olviden dejarme aquí los comentarios. Si les gustaría este tipo de actividades y pues se apuntan para planes como estos de caminar en la naturaleza. De simplemente esparcirse un poco, tomar un poco de aire fresco. A mí la verdad me encanta. Entonces nos vemos en otro de mis videos. No olviden darle like, suscribirse. Y nada. God bless. Bye. Aquí en Canadá son súper comunes los Teslas o los carros eléctricos en general. Pero la placa de este, como burlándose de la gasolina. La placa de este, como burlándose de los carros eléctricos en general. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.